Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Mario & Luigi Dream Team Y ya pillé la medallita que me dijiste Bueno, pillé dos, pero he cargado partidas, ¿vale? Pillé la de riesgo porque me dijiste Venga por los jajas tal y cual Pero es que he estado mirándola y la de riesgo era una risa, tío Era en plan de... Por ejemplo, si la mezclabas con lo de curar Era en plan de... Te puede curar a Mario & Luigi o te los puede dejar uno de vida Es como si, claro, hombre, no me jodas Encima que tengo que recargar la barra Que me pueda guarrear, ¿sabes? Pero sí que me he pillado la maestra que me habéis dicho Que esta combinación es muy buena Que es esta de la medalla para golpes con la maestra Que pone que crea una barrera que reduce el daño A cero durante seis ataques De locos Supongo que tardará mucho en cargarse Me he cargado a todos los enemigos que había por esta zona Así no tenéis que estar viendo, pues, combates random Que al final ya hemos visto como muchos combates, ¿vale? Vale, ¿qué está pasando aquí? Pin, pin ¡Hostia, más combates! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Yo qué he dicho? Ya me he cargado los combates Bueno Hay uno más No pasa nada Sí, sí, sí Como veis la medalla tiene pinta que va a tardar lo suyo en cargarse ¿Qué quiere hacer? Puede ser como más para arriba o más para abajo, tío Venga, nos cargamos a este Pin, pan Listo Tampoco te da tantísimo realmente O sea, está bastante bien lo que tarda en cargarse Teniendo en cuenta que nos va a dar Seis ataques de inmunidad Tanto para Luigi como para Mario O sea, son seis para cada uno Es una locura, ¿eh? ¡Pum! Ven, ¿qué llevas? Es una locura realmente Bueno, 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 bueno Lo desafía Ahí bien, ricos Venga, que esta gente nos va a dar la habilidad De hacer al Mario chiquito O alguna chorrada así seguro Gracias por echarnos unas manos, colegas Ya, eso que lleváis No serán martillos, ¿verdad? Yo sé, son dos martillatos Se me ha ocurrido algo Como nos habéis librado de una buena Os vamos a enseñar una técnica especial como de arrecimiento Listo Esto lo vi en una peli ¡Hostias! Flipa, así funciona y todo ¿Ves? Puedes golpear al señor rojo con el martillo Y se hundirá en la arena Y aquí viene lo bueno Aunque esté enterrado Podrá moverse donde quiera Con esta técnica podéis pasar por debajo de muros y otros obstáculos ¿Queréis intentarlo? La verdad es que no duele demasiado Venga, pulsa R para cambiar el martillo Sí, sí, ahora le damos con Luigi Y a Mario se puede mover, ¿no? Y con la salgo Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Guau! Pues por atrás creo que teníamos también una papillar con movidas de estas, ¿no? Si os recuerdo mal Que a esa movida también se puede utilizar el martillo para otras cosas Voy a hacer lo mismo antes Y será chiquito, ¿no? Claro, es lo que os dije Que iba a ser esto claramente O sea No voy a leerlo porque ya sabemos lo que hacen ¿Sabes? No me va a contar nada nuevo Primero que voy a deserrar la superficie Bla, bla, bla Cambio el martillo Le metes una opción con Luigi Y ya tienes ahí al Mario chiquito Le metemos otro martillo Y vuelve para arriba ¡Papapá! Vale, ya está Su superficie dura se quedará encogido Bien, bien, bien Venga, para el nuevo movimiento Golpea de ese bloque de ahí Y también ese otro Ya puestos Los desenterramos esta mañana Pero os los podéis quedar Que sí, que sí Que no pasa nada Os los merecéis Vale, mi pregunta es ¿Y puedo pillar? ¿Te tenías que poner encima por alguna razón? Bueno, pues Voy a pillar aquí al lado Que había otro también ¿Puedo pillar esto con esa movida? ¡Sí! Bien, 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 bien Mira, tenemos por aquí De hecho teníamos también Creo que por atrás, ¿eh? Perdón, vamos a pillar por aquí de momento Venga, Mario chiquito Vale, claro Esta solo la podemos pillar por aquí Ahí estamos Y ahora por aquí Pues ya podemos pillar lo otro Bueno, por aquí No sé si había que hacer solamente chiquito, ¿no? No, aquí distinto Porque veis Este es como con Claro, por aquí Mario no va a poder pasar Supongo Oh, sí que puede Claro, porque es arena Porque es arena Claro, claro, claro Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Pillamos el poder Vale, en esta zona quedan ocho todavía O sea, quedan un viaje, tú Vale, mi pregunta es Si yo le hago chiquito al Mario ¿Puede subir por la arena esta? No, evidentemente no Vale, había que probarlo, chicos Había que probarlo Nunca se sabe Venga, vamos a pillar Lo que nos falta ahí Imagina que cuando pille esos bloques Se van a mover Y entonces voy a poder Voy a poder pillar Las judías Se caen en el suelo, tío Vale, son la moneda Perfecto Ahora me damos con el martillo Anda Ahora damos otra vez Point Ya podemos pasar por aquí abajo Hay aquí un Esto no sé cómo lo pillaremos, ¿eh? O sea, como llego yo aquí Ah, con el martillazo Bien, 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 bien Bien, bien, perfecto Parapam Vale, son una moneda Menudos bíceps Bueno, ya es suficiente Venid para acá Ahora voy, ahora voy Déjame explorar un poquito Aquí por aquí Nada, ¿no? Vale, pero aquí una almohada Y evidentemente A montar la almohada Oye, pero se puede saber ¿Qué hacéis? Ahora volved aquí Solo queda otra cosa Para enseñaros Ah, vale, que nos lo van a enseñar Ahora lo de las judías ¿No te he mirado con las enseñanzas? Vale, vale, vale Sí, sí, sí Ya sé lo que me va a decir Sí, sí, sí Ya lo he hecho Si es que llegáis tarde Mira lo que te llevas Una judía Hacedme caso Gracias a las judías Aumentaréis vuestra fuerza Aunque claro Si solo tenéis una Tampoco no traéis tanta diferencia Lo ideal es hacerse Con un montón de ellas Ya veréis Luego No habrá quien os tosa Según dice Lo encontraréis a lo largo Y ancho de la isla Así que Cada vez que veáis Un judiguero ¿Eh? Judiguero De agujero Supongo, ¿no? A enterrarse Se ha dicho Aceder a la pestaña de colección Para comprobar las judías Que has obtenido Hasta el momento Las técnicas Que os acabamos de enseñar Son las más de útiles Que no se os olviden Vale, perfecto Si entro en el menú O en lo de colección Por un casual Me dice Las que me quedan Por pillar Sí Qué bueno Qué bueno Que te diga Las que te quedan Tío, eso está genial, ¿eh? Eso está genial Eso está genial, tío Porque así si quieres Ir a pillarlas todas No hay problema, tío Quieres ir Hombre, no Si quieres me quedo aquí Sabes, sabiendo que hay aquí Una almohada Que de hecho, mira Si pillamos esta almohada Podemos ir con el Yayo Y nos da algo más, ¿eh? Porque el Yayo nos dijo Cuando llegáramos a siete Y teníamos seis Así que Oye Venga, vámonos ¿Qué hay por aquí? Parece que es bastante directo, ¿no? Vale, eso es para volver Hostia, qué grande, tío Se hacen como Se estiran para arriba Qué guapo, tú ¿Podemos darle con el mártir directamente? Uf, tengo la vida en la mierda, loco Tengo la vida en la mierda Hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos a intentar que no Que no nos hagan daño Vale, alguno ha caído, ¿eh? Pero tened que tener cuidado Porque lleva el Mario reventadísimo, tío Ah, encima se hacen grandes Toma, ya Encima se estiran para arriba, tú Vale, simplemente he esperado el momento Justo para saltar y ya Vale, 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 vale Podría hacer un tándem, ya lo sé Pero es que Gastar tándem con enemigo normal Como que no me sale, ¿sabes? Plonk Nah, si es que esto ya Mira, les queda nada Les queda nada Ahora voy a echar de menos Hijos de perra, tú Eh, ahora estoy echando de menos Lo de curarme, ¿eh? Pues lo de curarme me lo daban todo el rato Y me venían súper bien Plonk Ya está, están fuera todos Listo, nah, ahora me curo, ¿eh? Que de todas maneras tenemos Una jarta de objetos de curación Si es que da igual realmente, tío Si es que no es un problema Si es que tenemos un mogollón De objetos de curación, tío Pero mogollón, ¿eh? Mira, tenemos 14 champiñones, tío Ya está, ya estamos finos Arreglado No hay más problema No quería pegarme con él así Pero bueno, da igual No pasa nada Es que he saltado un poco Para ver si iba más rápido Venga, lleváis Ya sí que aguantan eso Se ha muerto uno, tío Ya salto como muy pronto, tío Salto demasiado rápido No me cago aquí abajo, ya está A ver, que siempre es mejor pegarle, ¿no, bro? Salto demasiado pronto, tío Venga, otro martillazo Plonk Perfecto Uy, una galleta Tío, no me da ni tiempo, chaval Ahí estamos Papá, 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 papá Papá, yo creo que con esto ya No lo cargamos, ¿eh? Vamos ahí Con esto ya Tenéis que estar fuera seguro Bien, 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 bien Papá, 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 papá Vale, vale Esta zona de sueño Tiene pinta que va a ser más larga De lo que pensaba, ¿eh? Vale, un jarabito A ver si se van a dedicarme jarabes Igual me viene bien Gastar el tándem, ¿eh? O la tontería Vale, tengo... ¡Wow! Esta zona es enorme No pensé yo que me han encontrado Un sueño tan grande, tú ¿Qué es esto? Hay que darle como un botón aquí, tío Vale, para que nos dejen pasar Por allá al lado, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos, Luigi! ¡Ostras, chaval! ¡Cuánto enemigo! Van a seguirnos Van a seguirnos Vamos a tener que ir corriendo Alguna movida así, ¿o qué? No, se han librado Se han librado Vale, 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 vale Un petito Este sí que tengo que ir para arriba Para abajo nos vamos ahí Ya te lo digo yo, o sea Para abajo ya te digo yo Que nos vamos, Luigi Vale, por aquí otra puerta Hostia, chaval La de enemigos que había ahí ¡Qué locurote! Hay moneditas aquí Pero claro, no las puedo pillar Porque están como muy arriba, tío Y aquí no puedo meterse De ningún lado, ¿no? Yo que sé Igual podría hacer alguna movida Pero no, no tiene pinta Pues nada Y por aquí Vale, por aquí el camino se acaba, ¿eh? No sé que habrá por aquí Pero algo tiene que haber ¡Oh! ¿Qué está pasando? Mmm, Luigi Soñador Está reaccionando a algo ¡Oh! ¡Míralo! ¡El Luigi! Esa constelación Se trata de un elemento lullinario Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué efecto tendrá? ¡Qué emoción! Eh, hola Ya está Pero te acabas de marchar ¿Y ya has vuelto? ¿Qué? 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 ¿Cómo? 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 ¡Buah! Se me van a cagar los enemigos ahora Ya hemos 80.000 Luigi's ahí, tío Y a Luigi riendo, ¿sabes? En la pantalla de abajo ¡Qué grande, tío! ¡Qué majo! Let's go ¿Cómo es posible? Las estrellas Se están convirtiendo en lullinaciones ¡Vamos, vamos! ¡Un montón de Luigi, tío! ¡Qué guapo! ¿Qué estás haciendo? ¡Un trenecito! ¡No, no, no! Está apuntando ahí Una torre, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, el Luigi ahí moviendo los bracitos! ¡Qué grande, tío! ¡Ja, ja, ja! Tendré que moverme para arriba y para abajo O algo así, ¿no? Seguramente ¡Hop! ¡Qué grande! He leído sobre esto Pero solo en las leyendas Al parecer este elemento lullinario Crea varias versiones del soñador Esto sí que es una lullinación Nada nos detendrá ahora Prosigamos ¿Podría saltar? ¡Ja, qué guapo, tío! ¡Sí, vamos! ¡Qué guapo esto, tío! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira cómo se menea! ¡Es la hostia! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Esto es la hostia, chaval Esto es increíble ¡Esto es increíble! ¡Está guapardo! ¡Ay, que se cae! ¡Cuidado! Vale, tengo que mantener Claro, tengo que hacer Que cuando vayan para adelante No sé Vale Parece que el suelo es inestable Así que mira bien Por donde pisas No te alteres Si las lullinaciones caen El suelo siempre es capaz De volver al elemento lullinario O como se llame Ya está Vale, claro Tendremos que saltar aquí Tendré que saltar de forma Que no se caigan O ir directamente andando ¿No? Ya está Si te despistas O está a punto de caer Mueve el botón de alizante Para mantener el equilibrio Ahí estamos Vale, vale, vale Parece que está el equilibrio Y la armonía Continuemos ¡Qué guapo! Claro, supongo que si salto Claro, si salto mejor Porque vamos todos juntitos Y no hay problema de equilibrio ¡Dale, dale! Tremendo salto Vamos a pegar aquí, ¿no? ¡Wow! ¡Poing! ¿Ahora qué? Ahora vais a correr vosotros ¡Corred, corred, perra! ¡Corred! ¡Corred que vamos! ¡Corred que vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué guapo! Creo que eres demasiado alto Para pasar por aquí Intenta liberarte de las lullinaciones Primero pulsa la R Eh, todas las lullinaciones Se amontonarán Ahora pulsa B ¡Qué guapo, tío! Los poderes de la... De los... Los poderes lullinarios Te serán de utilidad En multitud de situaciones Si no sabes continuar Trata de entrar en... En un estado lullinario Okidoki ¡Qué guapo esto, ¿no? Es una pasada, tío Ha visto el personal del cierto cabezado Cabezada, que diga Para activar los botones diagonales Hace falta objetos alargados Vale, 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 vale Hacemos así Y... ¡Hop! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo esto, chaval! ¡Alante! Esto es una maravilla, eh Esto es una maravilla, tío ¡Oh! Quería inclinarme ahí en plan pocho Pero... Pero no he podido, tío Ah, vale Basta con ponerme en el bordecito Vale, vale, vale O sea, no tengo que acercarme al borde Sino con que me ponga un poquito inclinadito Ya que los pies ya les cuelguen un poco Ahí ya está hecho Mira, mira, ¿ves? Cuanto más les cuelgue, ¿ves? ¡Oh! Más se mueven pa'l lado ¡Qué grande, tío! Esto está increíble, eh Cómo se han currado en este juego Las cositas del Mario y Luigi juntos, tío Es increíble Vale, esto hay que hacer así Hacemos así Y ya podemos pegarles de normal ¡Uy! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Se han currado un montón las luchinaciones y demás, eh O sea, me parece increíble Vale, pues ya tenemos con esta siete Ya iremos a ver al... Ya yo no voy a ir ahora Porque, madre mía Tenemos que volver al Parque Aurora y todo, tío Es una locura Estaría guapo que hubiera viajes rápidos, eh Estaría muy, muy bien Que igual lo hay, eh Igual lo hay Alguien nos cuenta Me habéis librado vosotros Muchas gracias Te acabamos de rescatar Y no quiero aparecer descortes Pero tengo algo que preguntarte ¡Alteza! Debemos hallar la piedra de los sueños Antes de que caiga en malas manos Creemos que está en este desierto ¿Dónde podremos encontrarla? La piedra de los sueños Encontraréis más allá de esa corriente de arena Ya, ¿y cómo pasamos allí, campeón? Toma esta joya o será de ayuda Mi mirilo ¿What? Dice, ¿se nos va a dejar pasar para allá o algo así? Ah, lo ponemos en esto Y nos va a cambiar Quizás nos quita la corriente O nos la cambia, ¿no? Pom, 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 pom Ah, nos saca una plataforma Vale, perfecto, perfecto, perfecto Estaba pensando Igual lo que haces Es poner la corriente hacia arriba O algo así, ¿sabes? En plan ascensor, todo guapo Oh, increíble Pero necesitaréis más de un mi mirilo Para dar con la piedra de los sueños No sé si se llama el mi mirilo o mi mirillo Porque como es con dos L Pero claro Es que no suena No suena Material, ¿sabes? Encontrar a los otros guardianes Para que se entreguen los suyos Probablemente estén atrapados En el mundo de los sueños Igual que yo Si lográis rescatarlos Seguro que os ayudarán de buen grado Gracias, amigo mío Muy bien Pongámoslos en marcha de inmediato Vale, vale Por aquí no había nada más ya, ¿no? No, porque además Esta parte ya la vimos Vale, vi un momentito Ya que estamos aquí al lado Vi un momentito aquí arriba Para ver si hay alguna judía O alguna movidita de estas, ¿sabes? Porque aquí arriba Había cositas Pero claro Como no podíamos hacer alguna Pues, pues bueno Ahí nos quedamos con la gana, ¿sabes? Vale, por aquí no hay judía Si hay judía ¿Ves? ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis por qué tenía que venir? ¿Veis por qué tenía que venir? Vale, vamos a ver así por aquí arriba Si va a haber algo más No, aquí está la tienda de medallitas Creo que no había ninguna más, ¿eh? No me suena ninguna judía más O sea, sí Si me veis más para atrás seguro que sí O sea Si me veis más para atrás seguro que hay un montón de ellas Y también habrá huecos de esos Para meterte haciéndote chiquito y demás Pero bueno, ya la haremos, ¿sabes? Ya la haremos O la haré fuera de cámara, claro Vale, por aquí abajo Que ahora ya podemos Pasar sin problema A ver, ¿qué dice este? Viva, habéis conseguido subir Sois la caña, tíos Pero no le digáis nada a Belinda ¿Quién es la Belinda esta, tío? O sea, la jefa aquí o algo, ¿no? Porque tantos con Belinda para arriba y para abajo Una especie de toadete o algo así seguro Vale, por aquí Vale, nos vamos de aquí, gente Pam, pam, para, pam No, no, es una toadete Es una bloquete de esta Eso es todo lo que sabes hacer ¿Qué no estamos en clase de ballet, chaval? Mueve ese martillo con más energía Sí, sí, señora Madre mía, pobrecito ¿Vosotros a trabajar ahora mismo? O ya os estáis dando el piro Con más brisa Con más frío que llega Como no hayáis machacado hasta el último grano de arena De este desierto antes de anochecer O despido Machacar los granos de arena O sea, what? O sea, que hay que esperar a conseguir ¿Qué hay que esperar a conseguir, tío? Vale, vale Por aquí tenemos por donde hay que ir Mira, aquí hay más piedras estas Seguramente habrá que poner más piedras de esas Más Más Mimirilo de ese para Para poder avanzar en algún lado que hay arena Aquí arriba seguramente Habrá que poner una, dos, tres, cuatro Tiene pinta Vaya Vaya, vaya Tú, el viejo, tú de rojo Tienes buenos músculos Contratado Y ahora a trabajar No seas vago Todavía queda un montón de trabajo Por hacer en este desierto Vaya Y tú No me convences del todo Pareces un pelin blandengue No No ¿Qué decís? ¿Que no estáis buscando trabajo? Pues fuera de mi obra ¿Estáis buscando una piedra de los sueños? ¿Y está en este desierto? Ja, 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 ja Es un chiste, ¿verdad? Me conozco este lugar como la palma de mi mano Y nunca he visto nada parecido Hacedme caso Os han tomado el pelo Como si una piedra pudiera conceder deseos Y en este desierto Ja Venga ya A ver si os enteráis Nos estamos partiendo el lomo en este desierto, eh Acondicionándolo ¿Pasa algo? Para algo Y ya llevo la tira de tiempo coordinando todo el trabajo Es la primera vez que oigo hablar de esa piedra de los sueños Aunque dicho lo dicho Claro, por ahí no has podido ir, ¿no? Nunca he pasado de esta corriente de arena ¿Quién sabe? Puede que vuestra querida piedra de los sueños se haya justo arriba Aunque vais listo Nadie ha conseguido llegar hasta allí Yo lo voy a conseguir Ahora que lo pienso Parece que alguien quisiera alejar los intrusos o algo así Es un poco sospechoso, ¿verdad? ¿Que cómo se puede llegar hasta arriba? Ja, 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 ja No se puede ¿En serio? Pero si os acabo de decir que nunca he remontado la corriente de arena Aunque ahora que caigo ¿Ves estas cuatro estatuas? Cada uno tiene un agujero, ¿verdad? ¿No os parece un poco raro? O sea, ¿para qué se miran? Ah, ¿queréis echar un vistazo por el desierto? Vale, hacer lo que os dé la gana Eso sí, nada de molestar mientras trabajamos ¿Queda claro? Vale, humo que chispea Humo que chispea, what the fuck Ya basta de perder el tiempo Ja, ja, ja A trabajar, panda de vagos Lo que usted diga Pobrecito, a ver qué dice Algo de aquí Si brindas me veo que de chachara contigo Seguro que me va acá el sueldo Ja, 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 ja Qué bueno Estás le hablado otra vez por si pasaba algo En plan de ¿Te imaginas que de repente venga la brindas? Te bajo el sueldo Qué grande tú Qué explotación aquí La explotación a tope tú Vale, arriba hay cosas Pero por ahí arriba de momento no puedo ir Bueno, aquí hay bloquecitos Vale, solo uno ¿Puedo ir por aquí por el agua o algo? No, evidentemente no Yo no sé, igual hay algo por ahí Vale, por la derecha no podemos ir, ¿vale? Así que para abajo Vale, pues nada Tendremos que hacer aquí un montón de Vamos a entrar un montón de almohada Entonces, ¿sabes? Vamos a entrar un montón de almohada Entonces Vale, bien Con este ya solo faltan siete Pam, pam, para, pa, pam Vale, que como un tren o algo Nos tenemos que montar dos Voy a explorar por aquí al lado, a ver Mira qué bueno Oh, y el bantidoto Significa que nos van a envenenar por aquí o algo Pa, 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 para ¡Ey! ¡Epa! Dale ahí Bien, 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 bien Un día está en el siempre shock Vale, tiene pinta que nos tenemos que montar la movida esta, ¿eh? Voy a seguir un poquito las vías por si veo algo más Nah, ya está Pues sí, nos vamos a tener que montar en esto, ¿eh? ¿Queréis utilizar la caba taladradora? Está bien, esperad un momento Vamos a ver Vale, tiene que saltar el marino ¿Veis estos dos botones? Uno es rojo y otro es verde Golpearlos en el momento Con el martillo para usar los taladros Vale, 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 vale Ya me he imaginado que tenga acceso No se te da nada mal, ¿eh? Tú, el verde, puedes hacer lo mismo también por tu lado Claro, tenemos que ir haciendo en plan Uno, 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 uno Cuando el taladro se le vea la caba taladradora Volverá a moverse Ahora ¿Qué pone? Este recuadro fino y alargado Es una estación Si queréis bajaros de este cacharro Tenéis que taladrarla No quiero taladrarla Jopeta, me va a hacer taladras la hora Es la única manera de parar la caba taladradora También podéis utilizarla para romper rocas A veces hasta encontraréis cosas debajo de ellas La verdad es que resultará más de útil Os lo digo yo Que soy una de los taladros Vale, vale, pero déjame usar la anda Esa no podemos romperla, ¿no? Vale, vale, vale ¿Hay algo más que pueda romper por aquí al lado? No, no, vale, ya está O sea, la había dado a parar Pero no No he podido Ahora No sé por qué antes la había dado Me la había pillado, tío Vale, ya tenemos caminito por aquí Qué guapo Lo de la taladradora Esto supongo que lo vamos a más, ¿eh? Un momento, listillos He cambiado de opinión Y ya no me hace ir hacia que andéis perdiendo el tiempo por aquí Hacer algo de provecho al menos Venid ¿Qué me va a pedir? Que rompa cosas con la taladradora Taladradora Taladradora, como se llame Manos a la obra No os pago por vaguear No me pagas A empezar por ahí, señora No me pagas No os pago por vaguear Es como No me pagas, señora Listo Pues adelante Más o menos para agarraros Algo Por si os caéis Vale, 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 vale Vámonos Para, para Primero daré una vuelta Vale, luego tendremos que hacerlo todo, ¿no? Recordad Esto es una zona de trabajo Tendréis que practicar antes de que No sé yo sé cuánto me da tiempo ni a leerlo, tío ¡Alto! Vamos a cambiar de sentido Tenéis que golpear ese chisme con el taladro Vale Ponk Y ahora vamos para atrás, ¿no? Así es como se cambia el sentido Tened mucho cuidado cuando se hace cacharro Si os distraéis Aunque se os... Pero como voy a leer eso Si no me da tiempo, tú ¡Alto! Cambiamos otra vez el sentido, ¿no? Ponk Ala, muy bien Para, para, para No está mal Pero os costará más que con el cacharro el movimiento Tienes que esperar el momento justo Vale, nos va a hacer hacer como un recorrido aquí Haciendo todo esto Madre mía, a ver, este camino es como súper largo, ¿no? ¡Alto! Esto es importante, así que abrid bien las orejas Este curro consiste en destruir todas las rocas como podáis Tantas rocas como podáis ¿Veis todas las que hay por aquí? Estamos estando ahí en medio Hacen la gravilla Basta con darles con el taladro Preparaos Vale Y si, y si, hombre Ya vale Mira tú por dónde La habéis pulverizado todas No pensaba que se os fuera a dar tan bien Seguir las vías y destruir las rocas Así de fácil ¿Veis ese panel de caba de taladradora? Hay uno en cada cruce La flecha apunta la dirección hacia la que os dirigís Para cambiar la dirección basta con darle la vuelta al panel ¿Cómo? ¿Cómo la vuelta? Para hacerlo tiene su miga Sabéis cómo enterraros, ¿verdad? Perfecto Una vez debajo del panel Hay que salir a la superficie para darle la vuelta Ah, vale, vale, vale Vamos a dejar este panel de momento Vale, o sea Que tenemos que cambiar caminos y todo Esto va a ser una locura, ¿eh? Nos vamos a llevar aquí un ratito, ¿eh? Ojo, cuidado Vale, debajo de alguna roca Encontráis cosas Almohadas de piedra Vale, que hay un montón Uy, 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 uy Este sitio va a ser una locura, ¿eh? Este sitio va a ser una locura Ah, sí Casi se me olvida Ese bloque de ahí es muy importante O sea, para llamar a la caba de taladradora Dale un buen vampor Ah, vale, esto está bien Así no tenemos que hacer necesariamente Todo el camino sobre el rail, ¿sabes? Nuestro trabajo consiste en destruir las rocas desperdigadas por el desierto Cuanto más rocas progrecéis, más pasta ganaréis Más claro, agua Vamos a destruir esa roca para poner a punto final a clase Sí, esto va a haber una almohada dentro, era obvio Un momento, ¿eso es una almohada? Mario, Luigi, creo que esto puede ser importante Utilicemos la almohada para ir al mundo de los sueños Ahora, ya está, a dormir No me da ni opción, ¿eh? De una, no le va a hacer ninguna gracia Ese, ¿puedes saber qué estáis haciendo? Zánganos No nos molestes ahora, viejuna ¡Hostia, viejuna! Te voy a enseñar modales Mira quién fue a hablar ¡Ah! ¡Hostia, la Aurelia, chavala! ¡Que te calle de boomers, eh! ¡Qué guapo, tú! ¡Vamos a ir en la leche, chaval! ¡Me flipa! ¡A callar, boomers! ¡Me cago en la hostia! Vale, la tenemos ahí al lado, ¿no? Claro, pero si vamos para allá nos pinchamos O sea, tenemos que ir para otro lado Se parece muy olvidar que no puedo bajar En plan dándole para abajo y le salto, tío ¡Oh! ¿Qué tipo de elemento urinaria tenemos por aquí? Vale, se mete dentro ¡Ah! Tenemos que girarlo, ¿no? Con la nariz Parece que este se activa por vía nasal Permíteme que comunique con el mundo real Es un tema de folio ¿Eh? ¿Pero ya estás hablando de ensueños? ¿Qué quieres? ¿Que te gire la nariz? Madre mía Vaya sueño raro debe ser Intenta girar la nariz de Luigi A ver Intenta girar la nariz En el soft toy Para el otro lado, ¿no? Vale, igual para donde lo gire Por lo que parece Está dando vueltas ¿Para qué puede servir esto? Amigo, exacto Mario se puede agarrar a ella Y después nosotros intentaremos girar El elemento urinario Claro, lo giramos Y ya tenemos al Luigi ahí Y al Mario ahí Ahora estás a este lado Eso es Recuerda que pase El elemento urinario es muy sencillo Solo tienes que darle a la vez Y ya está, tranquilo Tranquilo que controlo ¡Qué grande, tío! Hacemos así Madre se engancha Tiramos al Luigi Ya está Perfecto Bueno, pero no sería falta sacarlo Sí, total Cuando cambie de escenario Me va a cambiar el solo Ah, vale Puedo engancharme directamente Bien, 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 bien Saltamos ahí Claro, vea Voy Ya directamente está En todos a la vez Giramos Uy, he girado más de la cuenta Ja, 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 ja Vale, ¿por aquí, por aquí arriba? ¿Por dónde vamos? Por aquí Vale, pero aquí me voy Espérate, quiero pillar que hay A ver que hay por aquí al lado ¿No? Me quiero enganchar como más Abajo Pero no lo consigo, tío ¡Ah, maldita sea! Bueno, igual si hago así directamente No me hacía falta ni saltar, tío Vamos, ponemos así Saltamos Ja, 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 ja Vale, vale Por aquí ni nada, ¿no? Por ahí arriba O sea, igual hay algo Pero no puedo subir ni nada Vale, pues a la gira ¡Qué guapo! Puedes ponerla a girar lo loco Y saltar directamente Y es un poco complicado Porque tienes que soltar la mano Del botón del salto Para mover la nariz del Luigi Pero bueno Eh, eh, bueno Vale, le he dado de arriba No era mi intención Pero bueno Vamos a hacer tándem Esta vez sí Esta vez sí que sí Vamos a hacer tándem Porque si no, no Vamos a llevar aquí mucho tiempo Vale, ahí llevas ¡Bum! Todos pa' casa ¡Hala! ¡A pastar, locos! ¡Para, pa, pa! ¡Uy! Te apuntito de subir nivel, eh Ya está Otro combate Por la cara, eh Dos por uno, chicos Vamos a hacer tándem, eh De una Vamos a hacer tándem Y fuera Como aquí en el mundo este Imaginar y nos dan mucho jarabe Es generalmente lo de los objetos O sea, casi todos los bloques Nos han ido dando No, me he dejado el Luigi ahí Nos han ido dando como jarabes Venga, vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Lo tenemos Perfecto Vale, vale Ya está Pam, para, para, pam, param, pam, pam Y no suben de nivel, eh Se ha quedado ya nada, tío Cago la leche Bueno, hay más enemigos No pasa nada Ahí estamos Con este sí que subimos de nivel, eh Pam, 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 pam ¡Eh! Es el nuevo Se ni siquiera me ha dado No entiendo nada Ni siquiera se la ha tirado fatal, ¿no? Se la ha tirado un poquito Toma por saco Venga, bros Guay, se me ha ido un montón El controlamiento ¡Wow! Madre mía, madre mía, madre mía Vaya configuración Me han puesto aquí de Luigi, ¿no? Todo se iría a tomar por saco Están, tío Bien, 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 bien ¡Oh! El bloquecito sigue vivo, eh Ah, vale También tenía que darle para el lado Ah, igual sería que podía darle con la Igual sería que podía darle para abajo también No creo, ¿no? Vale, este ya está off, ¿no? Oh, o va a hacer algo raro ahora Va, explota Ya está, vale, vale, vale Está allá afuera ¡Perfecto! Para, pam Para, pam, para, pam Venga, nivelitos ¡Sí! ¡Vámonos! Al rico Nivelitos, chicos Nivel 11 ya, eh Poca broma Vale, eh Creo que debería empezar a subirme Quizás Un poco de velocidad Aunque tengo menos defensa que velocidad Esto no puede ser, hombre Tres, me vale Prefería cuatro, pero me vale Vale, 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 vale ¡Listo! ¡Perfecto, chicos! Pa, pa, pam Pa, pam, pam Pa, pam, pam Pa, pam Pa, pam, pam Voy a un bloquecito Un fruto Bueno, no está mal Pa, pa, pam Se pone por aquí llegaremos ya Sí Tiene toda la pinta, eh Eh, Luigi, mire, está ahí A ver, a ver ¡Oh! No, pero aquí no Habrá sido alguna vez Hablar de la fuerza centrífuga, ¿no? ¡Ja! Trata de saltarte Mientras el barra gira Podrás saltar mucho más lejos ¡Qué gracia, tú! Pero tendrás que hacerlo En el momento exacto Espera, va Eh, espera Vale para intentarlo Pues no sé Yo te decirte Si es centrífuga o centrípeta En este caso, eh ¡Wow! ¡Qué guapo, tú! Espérate, no lo ve ¡No, no, no! Pa, ya no saltes, pringao La he liado ahí Muy fuerte Vale, ahora me voy a dar Otra vueltecita ahí ¿Qué guía? Ahí está Ponerme un poquito más arriba, tío ¡Nioum! Igual tendría que poner puesto Un poquito más arriba, ¿no? ¡Gira, gira, gira! ¡No, pa atrás! Se ha ido pa atrás Se ha ido pa atrás ¡Qué grande, tío! Vamos a romper este fragmento De pesadilla Quizás Podrías probar con el martillo Hombre, ya A ver, saltarle No le puedo saltar O sea, no me hacía ni falta Ni que me lo diera Ya lo había pensado yo, ¿sabes? Cuando lo he visto Que estaba a mi altura Es como, bueno Pues le doy con el martillo, ¿sabes? No pasa nada Pa, pa, pa Para, pa, pa Almohadas Rescatadas Ocho Y nos vamos fuera ¡Qué guay, tío, esto! ¡Qué guay, de verdad! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Guau, aquí vamos a tener un montón Para explorar, eh! Vale, chicos Que habían tocado el timbre Se acabó la pesadilla Muchísimas gracias ¡Berito esto! ¿Eh? La piedra de los sueños Está en peligro ¡Abre el dito! No hay otro remedio, pues Tomad esto Vale, nos va a dar el mimirilo Ahí estamos Es que es como una piedra preciosa Llamar a mimirillo suena como raro ¿Sabes? Como, no sé, es como el mitrilo O cosas así, como un material como legendario ¿Sabes? Entonces es mimirillo Como el mimirillo no Hay otros tres guardianes más y cada uno de ellos posee un mimirilo Debéis reunir todos los mimirilos Solo así lograréis encontrar la piedra de los sueños Os mostraré el número de guardianes Que aún nos quedan por rescatar aquí abajo ¡Faltan tres! No era necesario el cartel Pero... Pero gracias Pero siente que los otros guardianes se encuentran cautivos Como lo estaba yo Contamos con vosotros, ¿no? Además que las piedras, o sea, es que es muy fácil de ver Porque, espérate, que aquí había para pillar un... Esto Es que las piedras encima Son brillantes, quiero decir Que es que se ve, ¿me entiendes? Es que brilláis, perros Tienen como un brillo ahí Uy, bomba sorpresa ponía Tienen como un brillito loco, tío Venga, vámonos Casi, ahora sí Estaría bueno poder al bloque, ¿sabes? Evidentemente esto también tendremos que venir aquí andando Porque hay un montón de cosas que tendremos que mirar andando Igual me di una vuelta yo por mi cuenta Fuera de cámara Para que no tengáis que estar Dios, quería darle con el talado del enemigo, tío En plan de me lo puedo reventar ahí todo loco, tío Es que estaría guapardísimo poder hacerlo Vale, bien Mira, aquí hay uno Claramente Vale, tenemos una almohadita Supongo que seguimos, ¿no? Que no se bajan Vale, perfecto Porque así podemos darle a todas Y ya luego volver tranquilamente, ¿sabes? Y ya tenemos todo eso hecho Bueno, a todas A todas las que podamos darle Porque claro, tened en cuenta que también tenemos que hacerlo De cambiar esto de... ¿Veis? Cambiar esto de lado Venga, bien Esta no la habíamos roto ya, cosa mía No, no la habíamos roto, ¿no? Aquí me suena que había otra brillante, ¿no? No Seguramente la siguiente brillante Va a estar cambiando una de las direcciones Vale, vale, vale Yo me puedo ir por aquí Ya están todas las piedras rotas y demás, ¿no? Claro, aquí podemos cambiar la dirección Para ir para allá al lado Y por aquí tendremos un montón de cosas Que podemos explorar Hay bloques para pillar Había enemigos y todo Pues mira, seguramente me pondré yo fuera de cámara A matar los enemigos y demás Y a desbloquear los sueños Que nos hagan falta o lo que sea O sea, los sueños, las almohaditas Y con eso vamos pillando Todo lo que tengamos que pillar, ¿sabes? Vale, pero aquí no podemos ir de momento, ¿no? O aquí sí Sí, mira, aquí sí Vamos a darle a esto Así nos vamos sacando las piecitas Pues seguramente haga eso, ¿eh? Por fuera de cámara me pongo yo A hacer las cositas estas de aquí Y los enemigos y demás Porque además estos enemigos ya los habéis visto Ya sabéis cómo funcionan No son enemigos nuevos ni nada así O sea, que tontería Que estéis aquí penando Todo el rato viendo los enemigos Una y otra vez, ¿sabes? Estas cosas sí Porque estas cosas van bien, ¿sabes? Las pillamos en un momentito Para, 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 para Evidentemente Ahora vamos a hacer el sueño Que tenemos aquí al lado O sea, ya que tenemos un sueño Bueno, oye No vamos a ser el tonto no hacerlo, ¿sabes? Pero El resto Bueno, si me acuerdo ¿Dónde estaba el sueño? También te lo digo, ¿eh? Los combates y eso Me lo haré por mi cuenta Creo que estaba el sueño por aquí, ¿verdad? A ver, si seguimos la vía Lo vamos a encontrar O sea, eso está claro Por aquí no hemos subido, ¿verdad? Bien, bien, bien Caramelito, bien está Vale, creo que está por aquí En algún lado, ¿no? Vale, si seguimos la vía Lo encontraremos En algún momento Aquí está, aquí está Vale, vamos a hacer este ¿Quiere seguir al mundo? Sí Échate una cabezita Luigi, porfa Ah, mira Tenemos aquí para soplar con el Luigi Bueno, para estornudar Más que soplar realmente Vale, vamos por aquí primero Ahora me tendré que poner aquí Mandar Luigi para allá ¡Achu! Ahora esto cambia Y nada, Luigi lo dejamos de fondo Ya está Sin problema Como hicimos la otra vez Básicamente Vale, aquí tenemos que volver a mover ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Apucho! Ahora lo hacemos así Nos subiremos aquí en algún lado Imagino Vale, vale, vale Igual no tendría que haber hecho esto todavía, ¿eh? Claro, porque ahora esto va a girar Y a mí no me conviene que gire Porque tengo que pulsar también Bueno, no sé si tengo que pulsar Ese botón de abajo para nada Realmente Igual no te voy a pulsarlo para absolutamente nada ¿Sabes? ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Vale, a ver Esto si lo hago así Vale, me ha cambiado Este de aquí abajo, ¿no? A ver Que no sé que me ha cambiado Vale, este sigue bien Vale, estar así No, pero si hago esto Solo me va a girar para el lado, ¿no? Claro, pero igual Ahora puedo pasar Para este lado de aquí Y hay otro botón Que puedo pulsar No, no, porque Por aquí ya ha pasado realmente No, claro, no tiene mucho sentido Esto que estoy haciendo Vale, 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 vale Eh... No Con Mario aquí no me lo... Bueno, claro Es que esto va a sonar ¡Ah! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Hacemos así! Vale, vale, vale Ya está hecho Ya está hecho Ya está Ya está ¡Pachu! Para allá arriba Para, para, para Pan, 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 pan Ahí está Claro, claro, claro Si es que no tenía ningún misterio, tío Pan, pa, pan Al final sí que había que tocar el de abajo Ya tenemos nueve, eh Poca broma O sea, sé que nos iba a recompensar por siete Pero no sé si será también por diez O lo que sea Igual cuando tengamos diez Pues volvemos al Yayo A ver qué nos cuesta De esta manera En algún momento Volveremos al Parque Aurora Y entonces ahí será cuando Vayamos al Yayo Y que nos dé toda la recompensa Que nos quiera dar, ¿sabes? Para, 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 pam Por fin se ha aparecido la libertad Os estoy eternamente agradecido, jóvenes A cambio os concederé Aquello que buscáis Vale, vale, vale Tenemos ahí otra mar... Mi mirilo ¡Vámonos! Para, para, para Lo bueno es que se ponen solos No tengo ni que ir yo a ponerlo ¿Sabes? Es una maravilla esto, tío Todo, todo facilidades, eh Todo facilidades, tío Confiad en vuestro sentido Exista siempre alerta Un muestro aterrador Vaga por las dunas de este desierto Eso no sé tan terrible Que ni los rayos del sol Se atreven a tocarlo Se me hizo el plumón Solo de pensar en él Tened mucho cuidado Vale, 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 vale Por aquí no sé si podremos irse a... Mi pregunta es ¿Puedo pasar por aquí sin tener el...? No, tenemos que ir con el... Taladrador ese raro Vale, vale, vale Pues nada, tendremos que llamarlo Pues creo que esta parte, chicos Igual me pongo aquí a hacer combates Y demás, fuera de cámara Y así vosotros no tenéis que tragaros Toda esta parte de... De bajarme, subirme Bajarme, subirme Bajarme, subirme Que os puede ser un poquito más... Más coñazo, ¿sabes? Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!